¿Qué ocurre, Menta? Está atascada. ¡No, no, no, no! ¡No pasa nada! ¡No os preocupéis! Cerrad los ojos y repetid el mantra de seguridad. Mantita calentita, mantita calentita, mantita... ¿Princesa? Oh, perdona, Menta. Es que estoy tan acostumbrada a proteger a mis ciudadanos. Me va a llevar tiempo a adaptarme. ¿Puedo hablarle con franqueza, princesa? Adelante. Este estercolero está muy por debajo del lujo al que estoy habituado. Entiendo. Pues deberías saber que fue mi tío quien construyó esta cabaña con sus propias manos. Solía veranear aquí cuando era joven. Bueno, las chuches van a tardar una eternidad en darse cuenta de que es mejor un buen gobernante que uno malo. Tiempo de sobra para limpiar este sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!